Hola chamas, miren el cielo, porque no hay luz. Chamas, no hay luz, tengo calor y miren mi frente. Chamas, nada más tengo el audio grabado, o sea, se fue la luz y no he hecho nada, o sea, no he editado, no he hecho nada y todavía no ha llegado. Entonces, estoy esperando que llegue para poder editar y poder subirlo. Me hace recordar a mi pixel, piercing. Tenía tiempo que no se iba a la luz así tanto tiempo, tanto, tanto, tanto tiempo. Y es como que chocante, porque una vez me burlé de alguien que ya no está en mi vida. Y me burlaba porque no tenía luz. Pero no me burlaba en tono de burla, sino, jajaja, se te fue la luz. Pero no era burla, pues. O sea, yo me entiendo, los venezolanos entienden que no es burla. Es como echadera de broma. Ay, no me van a entender. Entre venezolanos nos entendemos. Ahorita viene un venezolano y me dice, ay, pero yo no te entendí. Bueno, chamas, yo voy a estar a, yo voy a estar a, yo voy a estar pendiente cuando llegue la luz. Eso, mírame. Eso es que yo me voy a poner así, a editar y listo. Porque ya el audio está listo. O sea, en la mañana yo lo revisé y todo lo demás. Entonces, ya el audio está listo. Entonces, eso. Nos vemos mañana. Cuídense, tomen agua. Las quiero. Chao, chamas. Chao, chamas.